Siete minutos pasaron de las once de la mañana, estamos en la tercera hora ya de Singalera. Uy, que ya casi nos... es la hora en la que decimos que ya casi nos vamos o recién llegamos. No, no, recién llegamos, no. Ya hace dos horas que estamos en el aire y me dice acá la amiga 553, no te tengo agendada, dice, segundo día de clases, la secundaria de la escuela 13 y ya faltan profesores. Y lo más complicado es que largan a los chicos antes y no podemos dejar de trabajar para ir a retirarlos a las once de la mañana. Mi hija el jueves tuvo clases de once a trece, no la llevé, no puedo. A ver, pará, la voy a llamar. Claro, ¿cómo no se te va a complicar? No te podés organizar nunca. Claro, ¿cómo te van a dejar los chicos en la calle? Semejante lugar que es tan peligroso, la escuela 13, ahí en la calle Lucio Mancilla, me muero. Dice, ah, está tu nena ahí caminando por la... en este momento que es tan lindo andar caminando por la Lucio Mancilla. Sí, sí. Espectacular. ¿Cómo se llamará la señora? Ah, no, me cortó. No quiere salir al aire. Bueno. A ver, si me dice tu nombre. Dale, Sandra. Estudio Jurídico Integral Cassini Martini y asociados son un grupo de profesionales que comparte valores, trabaja en equipo y brinda soluciones legales justas y eficientes a empresas, instituciones y particulares. Son los doctores Carlos Cassini, Walter Martín, Juan Manuel Janín, José María Beliani y Manuela Correa. ¿Sabes dónde atienden? Mi 350, primer piso, oficina 9 y este es el teléfono 435469. Hay gente que nos contesta mientras estamos hablando. Por ejemplo, cuando hablábamos con Agustina del género fluido, dice, no tenemos porque no existe. Inventar palabras ridículas no cambia nada y solo confunde a los más chicos. Qué complicado esto de explicar en la escuela, ¿eh? Qué complicado. Salvo que ya vengas del jardín de infantes, así con toda la historia. No sé cómo, no podríamos hacer como en otros países del mundo, así como que sigue todo normal y, claro, es complicado, es complicado. HidraDoc tiene experiencia porque hace más de 15 años que trabaja en reparación de cilindros hidráulicos en equipos ambientales. Son especialistas en herrería, pesada tornería y fabricación de mangueras hidráulicas a medida, módulos habitacionales también y montaje industrial. Padre e hijo HidraDoc están en Nicolás Avellaneda 1130, Doc Sur. Escuchá este mensaje. A ver. Hola, buen día, Lili equipo. Hola. Estaba escuchando sobre el tema de la luz. Sí. La verdad que esta gente ya cobra el voleo, o sea, para mí no van y lo miran a los medidores, los pasan de largo y te cobran por las dudas. De 7 mil pesos que estaba pagando, venías más o menos pagando todos los meses, 70 mil me mandaron. O sea que se le fue la mano. O sea, ya no es el 100% ni el 200%, ni el 300%. Me parece que el pueblo va a tener que hacer algo con esta cooperativa que, como decís vos, ya no es cooperativa, es una empresa, una empresa de delincuentes chorro. O sea, ya ni una empresa seria, es una empresa de delincuentes chorro como los políticos. O sea, ya la política se ha hecho, o sea, no es más política, sino son todos delincuentes y chorro. Y esto es lo mismo. Bueno, o sea, trabajan encomunadamente con el municipio. Así es. Si el señor Salazar va a todas las reuniones ahí al sindicato y presentan cosas y inauguran cosas. Así que todo en conjunto van todos de la mano. Bueno, y sigue, y siguen los comentarios. Bueno, si quieren, esta semana manden facturas comparativas y lo vamos poniendo. Yo quiero preguntarle al defensor del pueblo. Defensor, usted podría hacerse cargo de que nosotros, yo no quiero pagar los impuestos por un tiempo, después me los cobra todos juntos, en todo caso, si es que está mal. O sea, necesito un abogado. Bueno, el delegado de la Defensoría del Pueblo es un abogado aquí en San Pedro, se llama Diego Solana. Ah, cierto, el exsecretario de Seguridad. ¿A qué le voy a llamar? Llámalo, sí, llámalo, llámalo. Hola, buen día, gente linda. Yo excelente cuando estaba en la escuela y nunca nadie me cargó. Es verdad que eso depende mucho de nuestra personalidad. Abrazo y gracias por estar. Quiero decir algo para salvar nuestra culpa de haberle dicho anteojito. Cuatro ojos. Sí, cuatro ojos no, pero nosotros le gritábamos. O sea, pero no era solo un tema de que si era chicato o no era chicato. Era por el anteojito, por tener anteojos, que era algo que uno veía como caro, que era lo mismo que tener aparatos de ortodoncia. El que tenía aparatos era rico. Entonces era como una cosa, o sea, lo digo en beneficio de todos los que alguna vez le gritaron a un compañero sin darse cuenta de que estaba sufriendo. Ahora, la mayor parte de la gente te dice, la verdad, mirá, yo no estaba sufriendo. O sea, no lo registran como un tema de que han estado sufriendo. Cuando uno se siente culpable por lo que ya pasó, al juez te a veces. Te encontrás con un compañero de la escuela al que le hacían bullying, lo que ahora se llama bullying. Pero hacer bullying es otra cosa. Claro. Es cuando el otro se siente lastimado realmente. Bueno, pero... ¿Qué sé yo? A mí me decían negra cuando yo era chica. Y yo era la negra, la negra, la negra, y era la negra. Y a mí que me tocó ser tetona cuando no estaba de moda. Claro. Ay, terrible fue. Vos naciste a destiempo. Yo nacía a destiempo. Imagínate ahora. Víbora te dicen. ¿Eh? Víbora. Ah, te dicen víbora. Sos víbora, ¿eh? Sos víbora, ¿eh? Escuchá, al que te dice sos víbora, le mandás a Fumiplag. Bienvenido, Fumiplag. Control de plagas total. ¿Vos tenés ratas? Eliminalas con Fumiplag. Cucarachas también. Mosquitos. Para prevenir el dengue, llamá a Fumiplag. Que te desinfecta todo. Viví tranquilo y sin plagas. Llámalo a Fumiplag. Fumiplag. 3-3-2-9-6-6. ¿Cuánta gente nueva que estoy escuchando? Fumiplag, ese lo quiero. 6-6-7-6-2-6 viene Mauricio. Así todo con unos aparatos. ¿Mauricio se llama? Sí. No me cobra. Y además es bonito, es tan lindo. ¿Como Mauricio Macri? ¿Eh? ¿Es bonito? No, es bonito como Mauricio él. Hola, es verdad que los chicos no aprenden en esa quinta hora. Aprenden trayeres. Que aparte de estudiar para ser doctor abogado, hay otras alternativas que todos no ven. No ven y van a llegar. ¿Se entiende? No, no entiendo. A ver, para. Ahora, cuando no entiendo llamo. Mientras tanto buscamos al abogado, dale. Mitre Materiales, un solo objetivo. Hay que, le damos la bienvenida a Mitre Materiales. Chicos, aplaudan. Hola, Mitre Materiales. Gente que confía en nosotros. Alejandro es el titular de Mitre Materiales. Hola. Hola. Hola, sí. Me estabas contando lo de la quinta hora y eso, y no entendí bien el mensaje. ¿Me contás bien? No, sí. De la quinta hora, yo lo que digo, Sí. Que no solamente estudien, que es decir, para doctor o abogado, porque no todos llegamos. O sea, te enseñan talleres. Pero para la quinta hora, en este caso, ¿qué estás hablando de chicos que ya están terminando la escuela? Sí, sí o no. Contame, porque yo, la última vez que tuve un hijo en la escuela fue en el, no sé, no me acuerdo en qué año. En el año. A ver, ¿cómo es? O sea, chicos, ¿de qué año me estás hablando? Sí, pueden ser, qué sé yo, de quinto para arriba, eso. Bien, y tienen la quinta hora, que tienen que, son para contenidos de matemática y lengua. Y acá, ¿qué les enseñan? Que le enseñan talleres, que le enseñan que se hizo carpintería, todo eso, porque no todo lleva... Ah, ahora te entiendo. Vos decís que más vale enseñar en algún oficio, porque no es que todos van a estudiar ni de abogado, ni de médico. Ahora, bueno, no te entendía, tenerme paciencia. No, está bien. Estoy media mensa hoy. No entendía bien el mensaje, claro. Sí, te entiendo lo que vos decís, que nos vayamos preparando para determinado tipo de trabajo dentro de la escuela. Exactamente, que no hay. Exacto. Escúchame, ¿hay ahora en la escuela alguna hora así como de actividades prácticas, alguna hora de esas? ¿O no? No sé porque no tengo hijos en mi escuela. Ah, no tenés hijos en la escuela. Yo soy, o sea, doy una opinión. Bien. No, 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 me parece genial. O sea, vos te estás diciendo, che, más vale que en la quinta hora la aprovechemos para enseñar algún oficio, como antes teníamos algunas horas dedicadas a ese tipo de cosas, que vuelva esta especialización en cosas que puedan ser para trabajo. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Iris. Iris. Gracias, Iris, por atenderme. No, gracias a ustedes. Te mando un abrazo. Chau, chau. Claro. Bueno, me encanta cuando contestan el teléfono porque yo siempre estoy acostumbrada a que me corten. Bueno, acá otro. O sea que no es por derecho de las mujeres, sino para ser política, gritando, gritando odio. Y esa que lo dijo a la niña movilera que se bajó mostrándole el culo, es lo que no nos representa. Aparte de que las mujeres lo que menos respetan es esos personajes. Sí, en eso tiene razón. O sea, realmente hay gente que se zarpa mal y termina agrediendo a otros. O sea, termina haciendo lo que dice que va a combatir. Pero a otra mujer. Sí. Bueno, si usted puede compartirlo y hacerlo público. Soy mamá de tres chicos. Estoy sola necesitando mucho de una ayuda. Me hace falta ropa para mis hijos, calzados. Tengo una beba, una nena de 11 meses, una nena de 4 años y un varón de 7. Ya que fui a Desarrollo Humano y ahí no me ayudaron en nada. Bueno, hay muy poco en Desarrollo Humano ahora. No sé cómo se va a resolver este tema. Bueno, yo estaba súper entusiasmada con Mitre Materiales. Pedí un aplauso para Mitre Materiales que confía en nosotros y tiene un solo objetivo. ¿Sabes cuál es? Ayudarte a construir o a terminar o a refaccionar tu casa. Algo muy difícil en este tiempo, pero ha implementado un sistema de acopio con asesoramiento. Exacto. Y ¿sabes qué? Vos le decís, vos me podés mandar a alguien que me asesore para ver cuánto material necesito para hacer este trabajo en mi casa y todo. Van a tu casa, te dicen, mira, para esto vas a necesitar tanto de arena, tanto de cemento. Te sale tanto y lo podés ir acopiando de esta manera. Mitre Materiales. Es una nueva propuesta en Materiales de Construcción, 11 de septiembre de 2325. Y además, si tenés tarjeta del Banco Santander, tres cuotas sin interés los martes y los sábados. 46, 73, 18 es el fijo, 67, 9, 0, 0, 0, el celular de Mitre Materiales. En el tema de los enganchados, hasta empleados de la misma cooperativa van y los enganchan. ¿En serio? ¿Cómo? Ah, tenemos el enganche blue, el enganche oficial y el enganche blue. Acá me dicen... ¿Te acordás que antes había un enganche blue de sistema de cable? Ah, sí, sí. ¿Quién no ha pinchado un cable de telesistema alguna vez para ver televisión? No, jamás. ¿Por un alfiler? Sí, yo lo aprendí a hacer. Sí, está centralizada la prensa de la Defensoría del Pueblo. Hay que hablar directamente con Guido Lorenzino. ¿Ah, sí? Sí, le voy a llamar a Guido Lorenzino. ¿Qué son? ¿De la CAM por ahora? Están, han tenido, desde el año pasado, es que tienen una política de centralización de la prensa. Ah, sí. Entonces, ¿para qué son defensores del pueblo? Si el pueblo no puede hablar con ellos, ¿para qué? Hay que ir con la prensa, que la prensa derive, que no sé cómo es. Habrá que lo voy a buscar en mi agenda, Guido Lorenzino, que lo tengo. Por favor. Lo voy a llamar y le voy a preguntar, che, ¿en serio? ¿Que el pueblo no puede hablar con el defensor de su pueblo? Dios mío. ¿Cómo es que no podemos hablar con el defensor de nuestro pueblo? ¿En serio me está diciendo? A ver, parate que voy a buscar Guido Lorenzino. Por tanto, yo necesito que ustedes hablen. Rapicuotas sortea 2 millones y medio de pesos. Sacás ahora un préstamo en cuotas fijas y en pesos con tu DNI en la sucursal de Mitre y la Ceras y podés ser uno de los 25 ganadores de 100 mil pesos. No hay motivo para ir a otra financiera porque en Rapicuotas es siempre sí. ¿Qué tal? Buen día. ¿Puede ser que saque un préstamo solo con DNI? Sí, claro que sí. Hola, ¿cómo estás? ¿El préstamo se saca sin papeles? Sí, obvio. Hola, ¿cómo estás? Te consulto. ¿Se pueden sacar 6 préstamos a la vez? Sí, siempre sí. En Rapicuotas no existen, ¿no? Somos siempre sí. Sacá en Rapicuotas un préstamo de hasta un millón de pesos. Lo empezás a pagar en 60 días y la última cuota va de regalo. Escríbinos por WhatsApp al 221-600-7274 o acércate a la sucursal más cercana solo con tu DNI. No hay motivo para ir a otra financiera. Con Rapicuotas tenés préstamos felices. Rapicuotas, ven y firmás y te vas. Secuto de aprobación crediticia. Hola, buen día. No sé si se puede mandar audio, pero bueno. Me llamaste y yo estoy trabajando. Igual no quiero salir al aire ni nada. Mi nombre es Alejandro. Nada, era para expresar eso de que manejan los horarios, es como que tienen una hora libre y ya hay que ir a buscarlos. Y no se puede, yo planteé eso en la escuela, que hagan el horario completo. Antes en mi época era hora libre y estábamos ahí adentro. Yo me organizo, tengo dos hijas y las llevo a 7 y media del colegio y las voy a retirar a la 1, a las 13. Pero no me pueden hacer ir a retirar a media mañana y después la otra, como va otro año, sale a las 13 y tengo que volver a ir. Es imposible. Sí, es cierto. Es cierto lo que dice. Se complica muchísimo para los padres que trabajan. O sea, también es cierto que mucha gente se acostumbró porque hay mucha gente desocupada. Y puede ir a buscarlos. Pero la tragedia es que la gente esté desocupada, no que esté ocupada. ¿Entendés? Tal cual. Y todo. Ahí arranca todo. Como que todo está al revés. Bueno, Defensor del Pueblo no lo puedo llamar desde acá. Pero me estaba diciendo la doctora Cardoso, en un mensaje privado, la podemos llamar a lo mejor, que tal vez se puede hacer un amparo colectivo al ser un servicio público esencial. Pero claro, como la Defensoría del Pueblo es de la Provincia de Buenos Aires y tiene una carga ideológica que no se puede hacer nada contra Axel, que no es contra Axel, es a favor del pueblo. Pero es del pueblo. Es a favor del pueblo. Y Axel nos quiere. O va, yo creo que nos quiere. Nos quiere Axel. Ayer fue al pacto de, a la reunión por el pacto de mayo. ¿Vieron que estaban ahí todos? Bueno, ayer se armó porque una chica de 23 años fue puesta al frente del RENAPER. Con lo cual, mi ley tiene que dar explicaciones. No era al frente del RENAPER, sino de una subdirección, de no sé qué y demás. Yo les quiero recordar el despelote que se armó acá con el señor ese de la región sanitaria, ese señor tan desagradable, el famoso Catata, que no viene acá a clausurar el geriátrico de la vergüenza. Cuando me decían que nosotros estigmatizábamos a las chicas de la cámpora porque tenían 23 años. ¿Y qué manejaban? El vacunatorio. El vacunatorio con gente a cargo y todo. Digo porque ayer, cuando se armó el despelote con el, que lo manejó bien, que se hizo todo bárbaro, sensacional. Pero hablaban de estigmatización. Bueno, la chica esta, que no tiene ningún tipo de preparación para manejar el RENAPER, ayer fue noticia en todos lados. 23 años, bueno, está estudiando una carrera, dejó otra. No se puede, señores. O sea, por más que sean de la libertad de avanza, no pueden hacer ese tipo de cosas. Instituto Hidraet San Pedro, sí que la piensa bien. Te da una oportunidad de elegir entre carreras presenciales o online para tener rápida salida laboral. Cosmetología, modelación corporal, manicuría, seminario full capping para profesionales, perfilado de cejas. ¿Querés saber más? Pelegrini 920 o llamala a Juli al 387366. Me dicen, hola Lili, de 46.000 que pagué de luz el mes pasado, ahora 96.000. Hay que controlar los que miden la luz. Cuando le preguntás cuánto tengo, no te lo dicen. Y ahí pagamos la de ellos, con los kilobas de más que te ponen. Yo te quiero decir una cosa, Norma. Aumentó la luz y aumentó de manera exponencial. O sea, nosotros ahora lo que tenemos que ver es cómo podemos seguir pagando la luz al valor que vale. Lo mismo que nos pasa con la nafta. No vaya a ser cosa. Que otra vez estemos engañados 10, 15 años. Que vale menos de lo que vale. Y qué sé yo. Y después te encontrás con todo esto. Y entonces se echan la culpa entre ellos. a defender lo que nosotros tenemos que aprender. O sea, nosotros tenemos que poner a estudiar todo de nuevo. Así que ahora le voy a preguntar a la doctora Cardoso. Doctora, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Bien. Díame, doctora. ¿Puedo no pagar toda la parte impositiva de mi factura de luz y solamente pagar lo que consumo? Mira, en esta situación que está el país y como está todo, lo primero para que después no te salgan con algo judicial ellos a exigirte obligatoriamente el pago con intereses y todo, lo bueno sería hacer una presentación judicial. Ajá. Pero como todo el mundo está sufriendo estos aumentos de medidas que ha tomado este nuevo gobierno y que liberó todo entonces, no solamente la luz, las obras sociales, las prepagas, etcétera, etcétera, aumentan el porcentaje que ellos consideran que está bien. Y del otro lado tener gente que son empleados o que tienen un comercio, su entrada o su sueldo no aumenta de acuerdo a todos los aumentos que hay. Entonces, nosotros acá en San Pedro sí tenemos una defensoría del pueblo, lo que había que hacer y como es un montón de gente, no es una sola persona que tiene problemas con el aumento de la lua eléctrica. No, bueno, pero no, 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 yo no quiero eso. Es el amparo colectivo. Claro, no, no, pero yo no quiero eso. Yo no quiero eso porque no quiero que vuelva a pasar lo mismo que después me dicen, lo retrotraemos y demás y terminamos desfinanciando el sistema eléctrico, todo y después en algún momento lo tenés que pagar con este, con el otro gobierno, con el otro gobierno. No quiero eso. Por eso te digo, no, no, pero el amparo colectivo te saca una primer medida y después tenés, como para decir, es lo más rápido, ¿sí? Entonces vos pensás a pagar el consumo. Claro, pero yo acá lo que quiero cuestionar... Tenés, sí. Yo no quiero pagar. Sí, la ley provincial... La ley provincial, esta, la otra, los cuarenta y pico mil pesos. Sí. Que me ponen sobre la factura, más el IVA, más los ingresos brutos. ¿No los puedo diferir y pagárselo cuando yo pueda? O que me expliquen, o sea, yo creo que me expliquen qué están haciendo con esa plata también. Exacto, pero vos fijate que tenés la ley 7.290, que es el destino del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos. Claro. Sí, habría que ir a ese ministerio. Eso quiero. Decir, yo esto no lo pago más, hasta que vos expliqué a todos los consumidores de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires, qué existe con ese fondo... Exacto, eso. ...de los cuales este fondo está integrado por el descuento que hiciste a mí. Bueno, eso quiero. O sea, que lo hiciste a todos. Eso quiero, quiero saber cuánto le pagué yo durante todo este tiempo y qué hicieron con la plata, quién se la dieron, cómo la administraron y demás. ¿Del otro, del destino de...? Exactamente. Claro, de la que le van a dar... Habría que hacer. Claro, eso. Un reclamo, vuelvo a repetirte, colectivo. ¿Pero por qué? Porque eso ingresa, ¿sí?, de cada recibo a un fondo común. Claro. Y andás a ver en qué la gastan, ¿no? Y habría que preguntar acá, la cooperativa eléctrica, ¿cuántos, qué número de gente es la que paga? O sea, ¿cuántos socios tiene? Y tenía 14.000 más o menos, pero ahora tiene que tener como 20 y pico mil. Bueno, ponele un número redondo, 20.000. Multiplica, eso, 20.000 socios por 500 pesos. Sí. Número redondo. No, 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 no. Bueno, ahí tenés que de San Pedro sale una X cantidad de... un total. O sea, que le tengo que preguntar a la contadora de la cooperativa, ¿cuánto dinero sale de San Pedro destinado al pago de todos estos ítems? Exacto. Bien. Y después puedo juntarme con cuatro o cinco más y decir, vamos a hacer un amparo colectivo porque nosotros no queremos pagar hasta que no nos digan qué hicieron. O dónde fue y qué hizo. Y eso se puede hacer. La cooperativa lo debe derivar a una cuenta que debe tener este ministerio... Sí, está declarada la cuenta. ...de la sustitución de vivienda. Sí. Si son 20.000 usuarios que estamos pagando una suma de 500 pesos en cada recibo de sueldo, de San Pedro nada más, son destinados a ese ministerio 10 millones. ¿Entiendes? Claro. Estoy necesitando que me manden una factura de varadero para ver también cómo les liquidan todos estos impuestos. Exacto. Y ahí vas a ver la diferencia. Claro. Porque esto va... O sea, cada uno de estos es un porcentaje sobre lo que yo consumí. Y después, si quiero saber... Si quiero que me digan exactamente cuánto me cuesta un kilovat que me voy a consumir. Claro. Eso que a la Secretaría de Energía... Eso tenés el cargo fijo. A ver, si yo me lo recuerdo, no tengo acá a mano un recibo ahora de luz. Sí. Y acá de San Pedro. Pero creo que tenés un cargo fijo que te cobran, que es lo que está en el kilovat que vos consumís. Sí. Y también, que eso no sé por qué está así, creo que te cobran un recargo por lo anterior. Sí. ¿Vos tenés un recibo ahí a mano? Sí, lo tengo acá. Tengo cargo fijo 6.694. Cargo fijo, tarifa anterior 6.336. ¿Por qué? Eso no lo sé por qué lo cobran. Ajá. Eso también sería para preguntarle acá a la cooperativa que den explicaciones, porque supuestamente ellos te cobran, fíjate que creo, vos estás tirando el recibo, a tu izquierda tenés el consumo que es de una fecha a otra. Por ejemplo, del mes de enero al mes de febrero. Claro, acá me cobraron del 15 del 1 al 14 del 2, 1.735, tuvimos con el aire acondicionado todo el verano. Bueno, eso tiene que tener una tarifa que sería el cargo fijo. Sí. Ponele que el kilo va ahora esté, no sé, 1.700, 1.800. Sí. Bien. Ahora, ¿por qué te reajustan el mes anterior que vos ya lo tenés pago? Ah, mirá, ahí tenés otra más, bien ahí, que la llamé a la doctora. Bueno, entonces me sigo anotando cosas. Lo que pasa es que me voy a pasar la vida reclamando yo, doctora. Sí, no, pero si seguís analizando el recibo vas a tener que tener también cargos variables, cargo también otra vez de nuevo por la tarifa anterior, y no sé por qué es eso. Bueno, yo le digo... Si vos pagás en término, si vos pagás en término, no tienen por qué cobrarte un cargo de lo anterior, si vos ya lo pagaste en término. Claro, tiene razón. Porque decimos, si vamos al anterior, te están cobrando... Capaz que estamos interpretando mal nosotras, ¿no? Sí, pero que tendría que haber una explicación legal... Sí, un papelito que te manden que diga, mire... Exacto, o alguna resolución, porque de lo anterior se sobreentiende que es el gasto, el consumo que vos tuviste de energía de diciembre a enero, por ejemplo. Ahora les voy a pedir a mis compañeros, ¿me traen unos recibos más viejos de estos? Para ver si tengo también cargo fijo y cargo anterior. Porque, o sea, acá me están aplicando sobre algo. Ahí está la... No, sacame porque no puedo. Sacame lo de la carpeta que no la pueda agarrar. Ahí me están trayendo. Mirta... Vas a tener para divertirte el fin de semana, porque si seguís, creo... Ah, sí, una diversión bárbara lo mío de los fines de semana. Sí, no, no, te voy a tener que poner este numerito. Fíjate porque... Ay, tenés razón, tenés razón. Que en el recibo, ¿viste? No está. Fíjate que tenés... Que detallan ahí la aplicación de la tarifa. Ay, Mirta, me estoy muriendo en este momento. Párate, esta es la anterior, anterior. 76.000 pagué el mes pasado. Ahí tenés. Y este mes, 150.000. Y bueno, si agarrar el recibo de octubre y noviembre. Claro, pero viste que ahora te están haciendo para que uno le eche la culpa a mi ley, igual que sea, ¿eh? A mi ley, a Macri, a Masa, qué sé yo. No, acá la responsabilidad es nuestra, que nos dejamos estafar con todas estas cosas. Porque por no mirar... Y tenés que... Sí, fíjate porque en el mismo recibo hay un detalle de aplicación de tarifa. Sí. Que eso también ahí vas a tener que ver con el recibo anterior, anterior, anterior. ¿Qué fue? ¿Hasta dónde te cobraron? Si hay una diferencia anterior que no te cobraron. No, esto lo están haciendo a propósito. Porque, o sea, ¿te acordás que la última vez se le metió una persona ahí con un auto? Sí. ¿Le metió a la oficina? Bueno, o sea, están generando ese odio para que... O sea, tenemos que estar muy alertas de lo que va a pasar ahora. Hay que estar muy alertas porque, viste, cualquier cosa te... O sea, vos estás sacado, no lo podés pagar, no podés comprar leche, no podés comprar pan. Te cae la factura de la luz y decís, ¿ahora qué hago? ¿Estuve en un almacén esta semana? Pobre mujer. Tenés que hacer la comparación con un recibo de luz de ganadero, con un recibo de luz, por ejemplo, de ramas. Sí, lo que pasa es que acá soy como el monje negro yo, Mirta. Escúchame, vos sabés que yo tendría como una larga lista de cosas que no quiero pagar hasta que no me expliquen, pero no sé si tengo derecho a hacerlo. O sea, sí, todos tenemos derecho porque, si bien se dice que la ley es conocida por todos, no quiere decir que todas esas leyes, hoy por hoy, se cumplan y que tengan una vigencia actual a la realidad económica que está viviendo el país. Por eso te digo que lo recomendable es hacer una presentación judicial. Claro, pero por ejemplo, ahora, ¿podría yo decirle a la municipalidad, a mí no me vas a venir a cobrar el juicio que perdiste con Bengolea con el tema de los terrenos? Yo no quiero pagar. Ah, no, 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 no. Ahí no se puede, pagamos todo igual. No, escuchá, no. No, 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 no. No es así que tenemos que pagar todo. En realidad, siempre, esto sucede no solamente en San Pedro, sino también en alguna otra parte de la provincia de Buenos Aires. Si bien nosotros lo pagamos con nuestros impuestos, hay funcionarios que deben responder con su patrimonio. No tenemos por qué nosotros pagar algo que cometió un funcionario que estuvo a cargo en el momento de esa administración. Pero, si no, no existe una pena, no hay una pena por cajonear, por ejemplo. No existe. Sí, bueno. Y es una omisión. Una omisión. Es una conducta o, exacto, vos tenés que hacer algo en un momento oportuno y no lo hiciste. Dame las explicaciones por qué no lo hiciste. Bien, así que, lo que tengo es derecho a saber. Sí. No tengo derecho a no pagar, digamos. No, pero, por ejemplo, eso que vos me estás preguntando ahora. Sí. No es que el intendente que esté a cargo frente al municipio va a decir, bueno, voy a obligar a todos los ciudadanos de San Pedro que paguen tal suma para pagar los honorarios de fulano, sultano, sultano y mengano. No. No lo puedo hacer. Escúchame, y tampoco quiero pagar... ¿De dónde sale eso? Sale de la recaudación que tiene el municipio. Te voy interrumpiendo porque se me van ocurriendo cosas. Tampoco quiero pagar, no quiero que me hayan usado mi plata, ni la mía, ni la tuya, ni la de nadie, en el arreglo de la Plaza Constitución. Eso, ¿ya lo perdí? Sí, no. Porque esa era plata que yo pensaba mejor para que la gente tenga cloacas, tenga gas, qué sé yo. Es una realidad que esa plaza hacía muchísimo tiempo que no se le hacía ningún tipo de mantenimiento, y las veredas necesitaban mantenimiento, pero ahí está el control de la obra pública que vos encontrás y cómo te hace el trabajo. Claro. No, pero más que todo me refiero a que se usó la plata del Fondo de Obras Públicas Comunitarias, que era un ahorro que teníamos nosotros. Tuyo, mío y de todos. Y en realidad, sí, pero Lili, si vos te pones a pensar, la vereda es de uso comunitario, es del pueblo, la usamos todos. Más allá de que caminé por la plaza, no en la calle. Sí, bueno, pero si me la hacen bien, si me hacen una barrabasada, digo, no, para esto no, hay otras prioridades. Bueno, vuelvo a repetirte, ahí está la responsabilidad de quién está a cargo de ese control y de quién está a cargo del funcionario, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Acá hay responsabilidades, vos decime a qué funcionario se le reclamó algo y tuvo que pagar él. La verdad es que no recuerdo en este momento ningún caso, pero no sé por qué haber sido. Pero es que hubo, acordate. Sí, sí, es cierto, vienen por ahí multas del Tribunal de Cuentas. Del Barrio Futuro, del San Francisco, ¿de cuánto hubo? Claro, entonces por eso es que siguen haciendo igual, porque vos ponéle ahora esto que pasó en las 84 viviendas. Sí. O sea, ¿cómo podemos acumular semejante cantidad de torpeza? Sí, bueno. La pobre gente está ahí ahora en esta situación de que si le bajan la luz, no le bajan la luz, si se engancha de la luz. O sea, gente honesta que nunca cometió ningún delito, ahora bajándose la luz clandestina, una locura. Exacto, porque a esa gente se les creó una expectativa. Sí. Un sorteo que supuestamente, estoy hablando, no porque conozca el expediente ni la causa, sino porque te he escuchado en tu radio. Sí. Un sorteo que no es válido. Claro. Ahora, saquemos el sorteo de adelante. Saquemos el sorteo, porque nos entretenemos a ver quién está con arco, sin arco, qué sé yo. Yo digo, la empresa que le adjudican la obra, le certifican un 96%, ¿por qué se puede dar el lujo de fugarse y ahora decir que le está haciendo un favor a la gente entregándole un inodoro? O sea, eso no lo puedo comprender, no me entra en la cabeza. Habría que preguntar a ver la empresa qué medidas hizo algo judicial, porque la municipalidad le tiene que exigir. Claro, pero ¿por qué motivo el municipio no le inicia juicio a una empresa que no le cumple? ¿Y no le habrá iniciado? No, yo no. La verdad no sé. Hasta el momento no. Hasta el momento no. Bueno, los concejales, que hay una comisión investigadora, no sé. Pero se fueron estafando. Y yo, además, la parte jurídica, quién está en el sector jurídico de la municipalidad. Claro. Bien. Bueno, Mirta, como siempre, todo gratis lo mío, viste. Yo llamo y pregunto. Pregunto a uno por la prepaga, a otro le pregunto por la factura de la luz y demás. Pero bueno, para mí es la única manera de hacer alguna clase de avivamiento sobre qué punto uno tiene que reclamar. Porque después te dicen, anda contra este, anda contra el otro. No, mentira. O sea, no es una cuestión exclusivamente de ir contra alguien que opina distinto. No, no, no es ir contra alguien. Yo creo que estamos en un momento, en una era de la cual las cosas se tienen que empezar a exigir. Los funcionarios que asumen un cargo tienen que entender que tienen que ser capacitados para estar en el cargo que están. Y de lo contrario, si por error o queriendo cometen algo, y van a tener que responder ellos individualmente. No tiene por qué el pueblo responder ante todas estas cuestiones. Ojalá. Porque yo te digo, está previsto en todos los códigos, en la conducta omisiva, se sabe que todos funcionarios como los concejales tienen la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y también la responsabilidad política. Ahora decime, ¿qué partido político ha actuado contra un funcionario que salió de su partido y causó un perjuicio económico en el municipio de San Pedro? No, nunca jamás. Bueno, ahí tenés. Nunca jamás. Pero bueno, podríamos inaugurar la era. Podríamos inaugurar la era. Mirta, gracias por atendernos. Bueno, Lili. Que tengas un gran día, un buen fin de semana. Bueno, me acabo de enterar que tu apellido es con S. ¿Podés creer? Toda la vida lo escribí con Z. Sí. Pero vos podés creer. No, no, con S. Claro, yo les corregí acá a los chicos. Che, Cardoso, Cardoso, Cardoso. Y me dice Rafael. No, ¿viste cómo te dice Rafael? No. Sí, Rafa. Pero yo te escribí con Z. Quedó impreso en los diarios, en el archivo, en todos lados. Siempre con Z. Bueno, te mando un abrazo, Mirta. Bueno, otro para vos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, otra cosa que aprendí. Cardoso, Mirta, es con S, no es con Z. ¿Te das cuenta? ¿Viste? Vaya a saber la cantidad. Todos los días algo nuevo. Ahora, cuando la busco en el archivo de la opinión, no la voy a encontrar nunca. Ahí está. ¿Ves los problemas que tiene Google? Ahí está. Y noada tiene que verlo. Y te meten en Google y te dicen, no, Cardoso, está con Z, no tenemos ninguna. Culpa de Rafael, porque si no hubiese dicho nada. Claro, si no hubiera dicho nada, yo la seguía buscando con Z y ya está. Claro. Que se haga responsable, juicio y castigo. Que se haga responsable, juicio y castigo. Bueno, hay extraño un rulito. Así, ahí está. Miren, mi papá murió el año pasado, pero en este momento me estaría diciendo, mirá, Lili, si le vas a hacer un juicio, porque él siempre se creía todo lo que yo decía. Si vos le vas a hacer un juicio a cada uno de los que te hacen una injusticia, te vas a perder toda la vida haciendo eso. Claro, y mi papá era muy sabio, pero no te quepa ninguna duda de que le haría un juicio, mirá, para decirle, escúchame una cosa, ¿qué hiciste desde el año 67 con Miguita, con la mía, con la de mi papá, con todo lo que nosotros te pusimos con destino al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos? A ver, ¿qué obras hicieron con eso? Decían, no, el barrio tal. Hablando del barrio tal, esta semana me preguntaban por un galpón que a mí me había pasado desapercibido. Decís, ¿qué? ¿Pasá por el lado del galpón y no lo ves? No, no lo vi. Sí, yo no lo vi. Un galpón que está en la calle Auli y Mateo Sbert, gigante. Entonces, ayer fuimos a sacar fotos y yo digo, ni pienso llamar a nadie para preguntar, porque después tener que bancarte, que te humillen, que no te atiendan, que no, que no es mi cosa, que tenemos que pedir autorización. O sea, por ejemplo, al llamar a la directora de la escuela Tren, ni el visto me clavó. Que se apuñalaron dos personas ahí. Antes uno hablaba con un director de una escuela y te decía, sí, estamos preocupados, necesitamos seguridad. Ahora tienen prohibido hablar. Todo el sistema educativo tiene prohibido hablar, salvo algunas personas que se animan. En este caso, lo mismo. Digo, si llamo, no, que yo no voy a dar una nota por esto, que ustedes siempre... Nos fuimos hasta el barrio, estuvo Mariano ahí tomando imágenes, de el galpón que se construye, un galpón gigante, reitero, con leyendas del movimiento Evita, que tiene algo que refiere a la salud, que dice salud comunitaria, donde trabaja mucha gente del programa Potenciar Trabajo, que ustedes saben que esta semana ya cambió, ya no se llama más Potenciar Trabajo. Hay 52.000 personas dadas de baja porque viajaban al exterior, porque hacían esto, porque hacían lo otro, gente que cobraba dos en vez de uno. Bueno, todas las irregularidades que se denunciaron. Y los trabajadores tenían, los del Potenciar Trabajo, que pertenecen a esos movimientos sociales, tenían que ir a trabajar. Resulta que si vos das vuelta, no sé si hay video también de esto, te encontrás con gente de... O sea, te encontrás con cuestiones que tienen que ver con el movimiento de trabajadores excluidos, de Juan Grabois, y con la UTEP. Y después cuando empezás a preguntar, te dicen, no, acá los que están viniendo son los del Libre del Sur, que quieren tener un depósito de más. Y yo digo, bueno, ¿para qué? Porque así vemos si lo terminamos o no lo terminamos. ¿Y de quién son los terrenos? Nos pusimos a buscar, ayer le pedí a Rafael, le digo, no me pasás el mapa del RENAVAP. Vieron que en todos los medios de comunicación en este momento se está discutiendo el famoso FISU. ¿Qué es el FISU? El que manejaba una dirigente de Grabois y que en determinados lugares, en distintas ciudades del país, en el caso de la provincia de Buenos Aires, son las más famosas, quedaron dentro de terrenos que finalmente se podían utilizar como terrenos, o sea, se declaraban como terrenos censados por el RENAVAP, que es lo mismo que hicieron allá en el Bajo Puerto, que es el Registro Nacional de Barrios Populares. Y uno decía, qué lindo, por fin, una vez que la gente va a poder estar, al tener eso, tiene derecho a los servicios y demás. La cuestión es que parece que los muchachos, depende quién es, se mandaron algunos negociados con esto del RENAVAP. Una vez que te declaro el terreno, záfate, te lo pongo acá, y de paso cañazo me quedo con algún terrenito. ¿Qué pasó en distintas ciudades? Si ustedes se ponen a ver las investigaciones que están en curso, hay algunos lugares donde efectivamente hay gente que pudo regularizar su situación, gente trabajadora, que está en su barrio y demás, que recibió guita del plan Mi Pieza, o fondo del FISU, o lo que sea, y realmente se destinó como corresponde, y gente a la que le pasó, por ejemplo, lo que le pasa a los vecinos de las 84 viviendas, que hoy no saben de quién es el terreno, cómo es el terreno, de qué manera. Dentro de la zona de esa calle, siempre observamos que había algunos puntos donde se habían declarado, yo digo, pero ¿cuándo hicieron este censo? Determinados lugares como dentro del RENAVAP. Algunos que tenían explicación, por ejemplo, el de Bajo Puerto, o el de La Tosquera. Ahí tenés una gran explicación de por qué motivo se consideran terrenos del RENAVAP para los barrios populares a los que les tenés que dar servicio. Era una manera de registrarlos y catastrarlos. Y después veía que dentro de la ciudad había algunos puntos así. Entonces digo ayer, che, Auli, andate Auli y Mateo Sber. Auli y Mateo Sber, ¿está dentro de los barrios populares? Este galpón que se está construyendo con mano de obra de la gente del Potenciar Trabajo, ¿pertenece o no pertenece al RENAVAP? ¿A quién le podemos preguntar? Ahí, al estar el movimiento Evita, bueno, sabemos que en San Pedro la referente es Rita Leguizamón, o sea que podría contarnos qué destino va a tener este galpón para qué se va a utilizar. Me decían que era para la sede del movimiento Evita. Y yo digo, la flauta, nosotros vamos a tener movimientos sociales hasta que nos morimos. Porque se supone que en algún momento se termina la necesidad, si vos properás todo eso, se termina la necesidad de la intervención o la intermediación de movimientos sociales en determinadas cuestiones. Bueno, la cuestión es que el galpón quedó por la mitad. ¿Qué pasa ahora si el Potenciar Trabajo, que es para personas, escuchen bien los del Potenciar, es para personas de 18 o 49 años y se llama Volver al Trabajo? Esas personas van a seguir cobrando lo que venían cobrando y van a poder ser registradas en un trabajo y seguir durante dos años cobrando el mismo dinero. ¿Se entiende? O sea, no te lo sacan. Pero vos te podés integrar a un trabajo formal en otro lugar y no lo dejas de cobrar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo nos enteramos nosotros del famoso galpón? Claro, porque hay gente que dice, ¿qué hago? ¿Sigo acá o me busco otra cosa y mientras tanto sigo cobrando los 78 mil pesos? Bueno, si tenés entre 18 y 49 años, por ahí te conviene conseguirte otro trabajo, tener los 78 mil fijos y ya conseguirte un trabajo en serio. Total, no te lo van a sacar. Y después, el resto de los beneficiarios, o sea, las personas de 50 para arriba, entre los que nos encontramos nosotras, Sandra, tenemos el plan que se llama Acompañamiento Solidario. No, Acompañamiento Social, que te acompañan a vos para ver si podés hacer alguna cosita, como para que te defiendas, etc., y tampoco te lo sacan, pero que parece que son planes que después no van a aumentar si es que vos no haces algo. ¿Esto lo dijeron todos los gobiernos? Sí, lo dijeron todos los gobiernos. A partir de ahora con nosotros los planes van a trabajar, vamos a hacer negocios, la inserción laboral y demás. ¿Fue mentira? Sí, fue mentira. Es lo mismo que pasa con las becas famosas de estudio, que te dicen que si vos te inscribís en una carrera, te dan la beca a progresar, etc., etc., después no vas a clase, pero la seguís cobrando igual. Y te hacen creer que para estudiar te tienen que pagar, en vez de convencerte de que lo mejor que te puede pasar en la vida es estudiar algo, salir adelante, etc., etc. Bueno, fuera de toda esta cuestión, en estas clases de avivamiento acá que hacemos en Singalera cada tanto y que por ahí a cierta gente le molestan, queremos saber si este programa está dentro de los terrenos del RENAVAP, si se va a terminar, si no se va a terminar, qué utilidad le podemos dar, si esto ha sido hecho con fondos públicos y nos pertenece a todo, si esto ha sido hecho con fondos del Movimiento Evita y es solamente para el Movimiento Evita. No sé, una serie de cosas que sería muy bueno saber porque a todo esto se han destinado una cantidad enorme de fondos públicos, incluidos materiales. Y parece ser, por lo que sabemos hasta el momento, que también está la gente de Pergamino, ¿se acuerdan los que tenían el depósito de mercadería que mandaban, qué sé yo? Bueno, ¿qué sucedió? La gente, al tener el teléfono para llamar y denunciar directamente, empezó a llamar y dicen a mí me están sacando en este momento, en este caso, de los que trabajaban ahí, 5.000 para pagar las computadoras, 5.000 por mes les sacaban del plan. Y la gente se empezó a atrasar, dice, yo no te la pago más porque total ahora me dicen que si yo llamo y te denuncio, entonces se producen situaciones justas y situaciones injustas. De pronto, capaz que sí, que estaban pagando por una computadora y la dejaron de pagar. Ahora, si todos los meses tu puntero o tu padrino o tu madrina te estaban sacando 2 lucas, 5 lucas, 10 lucas, y aparte vos tenías que ir a las marchas, y bueno, ahora tenés un teléfono para llamar al gobierno nacional y decir, mire, yo no quiero ir más a las marchas, qué sé yo, deme trabajo, y denuncio a, qué sé yo, en mi caso, yo le voy a denunciar a Sandra Dombrecht, que todos los meses me saca 3.000 pesos, y aparte me obliga, me dice, si no vas a la marcha, ya quedás ausente, te doy de baja. Eso se terminó, y hay mucha gente que todavía no lo sabe. Así que si están escuchando los de Potenciar Trabajo, que trabajan en ese galpón, y nos pueden contar para qué es el galpón, cuántas horas por día tienen que trabajar, etc. Bueno, hay que ver si se puede terminar, porque si está hecho con fondos públicos, no sea cosa que quede como las 84 viviendas, que se te fuga la empresa y no se termina. O sea, sería fantástico terminarlo y ver qué destino se le da. Si es que es para todos, o a lo mejor no, o es, no sé, para una fábrica, para una escovería, o para una fábrica de dulces, o para procesar naranjas que sobran, no sé para qué es. Está abierto el micrófono, ya no hago más esto de pedirle, por favor, usted me puede atender, qué sé yo, si usted quiere, me aclara, como el doctor Benceni esta mañana. Me aclara, nos cuenta, nos cuenta todo el pueblo y demás. Pero si ustedes pasan por la calle Aulí, o por la calle Dávila también, llegando a Mateo Sbert, y ven este galpón, y pueden decirnos de qué se trata, nosotros se los vamos a agradecer mucho porque no hemos podido dar con más cuestiones que los nombres de las dos personas que han sido denunciadas por quedarse con plata ajena. ¿Qué es plata ajena? De la gente. La plata que le tienen que pagar además. Una curiosidad de este lugar, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos con un trabajador que dice que la UOCRA cobraba una cuota para no molestar a Alfa? Ay, no. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Y que una vez se atrasaron en una cuota y por eso le hicieron el paro y le consiguieron la ropa a la gente. Bueno. Acá parece que también fue la UOCRA. Pero que cuando la UOCRA fue a preguntar y le dijeron quién estaba al frente de todo esto, dejó de ir. Ah, bueno, bueno. Dejó de ir. Dejó de ir. No vaya a hacer cosas, como dijeron mis compañeros. Sin Galera por APA Radio San Pedro 91.5 Quiero decirles que tengo la mugre encima, ¿eh? ¿Qué? La mugre la tengo acá encima. Dos entradas para la mugre hoy. Ay, mirá. Sí, lo leí en la opinión. No me pinté las uñas, pero acá tengo la mugre. Lo leí en la opinión. El que quiera ir a ver la mugre, ¿a quién le podemos regalar las entradas para ir a ver la mugre? ¿A quién? ¿Qué consigna puede poner? Acá ya empezaron a levantar la mano, pero... Ah, porque lo que pasa es que canta un compañero nuestro acá. Sábado 9 de marzo, Beer House. Mitre 1079. ¿Esto está habilitado? Uy, si no... Todo indica que sí, porque es un boliche, de hecho. Se arma, se arma, se arma. Yo fui a ver varios recitales ahí. Esta noche voy a ver ese recital, voy a subir al escenario a tocar unas canciones con la mugre. No quisiera pensar que vas a tocar en un lugar no habilitado, porque esto no es una verdulería. No, obvio. Ok, bien. Pero no, pasa eso. Irregularidades hay en todos lados y uno sigue yendo a un montón de lugares. Bueno, señores, es poco lo que se está pagando de entrada acá. Yo la pondría bastante más cara, porque con 2.000 pesos, ¿qué hacemos, Rafael? Y bueno, pero... ¿Qué hacemos, Rafael? Y eso, pagarle el sonido, con suerte. El heavy metal es así. Claro, es terrible. Bueno, ¿qué consigna pongo acá para la mugre? Primero me tienen que decir quién es la mugre. Bueno, que mencione, aunque sea, a un integrante. Se puede ser creativo también. O sea, yo por la mugre, es la mugre esta que chorrea por todos lados. No, no, a ver si dan nombre. No, pero esta es una banda, esta es una banda. Bueno, ¿qué es la mugre, señores? ¿Conocen a sus integrantes? ¿Saben algo? ¿Quieren enviarnos mensajes? ¿Quieren ponerla en Facebook? ¿Quieren ponerla en Instagram? Hoy las tengo a todas del lado de donde hace calor, porque acá del lado mío hace frío. ¿Cómo las ponemos a consideración de la gente, las entradas para la mugre? Estoy preguntando a mis compañeros. ¿Ustedes topos tienen algo para decir? ¿Usted iría a ver la mugre? ¿Qué toca la mugre? Todos los días la veo. ¿Qué toca la mugre? ¿Qué toca la mugre? Heavy metal, punk. Y te deseas, arriesgá. ¿Qué toca la mugre? Si alguno me llama en este momento al teléfono fijo, al celular. Además, yo lo atiendo y le regalo las entradas para la mugre. ¿Las dos juntas o separadas? Juntas. ¿Juntas? Bien. Bueno. No sé, va. No, yo digo. Si alguien esta noche quiere pasar un muy buen rato escuchando muy buena música en esta banda que cumple 30 años, ya le estoy dando mucha data, ¿no? Y me dicen qué toca la mugre. Aparte va a estar Rafa. ¿Cuál es el repertorio? Y además nos traen la foto autografiada por Rafael Flyman. ¡Oh! Nos tenemos que vender un día al aire. Una selfie, una selfie tienen que traer. Con todo lo que nos caga pedo durante la semana. ¿Vos qué decís, Tadeo? Lo merece. ¿Tadeo? Sí. ¿Sí? ¿Así? Bueno, dale. Lo bulineamos un poquito. Tiene que venir con la foto autografiada de Rafael Flyman que anda con la campera del diputado Almedo hoy. ¿Qué? ¿Se acuerdan del diputado Almedo? La campera amarilla. No, es la campera amarilla. La que tiene el rato. La de Almedo es amarilla. La de Almedo es campera y es amarilla. Bien. Por eso. Esto no es ni campera ni amarillo. Disculpen. Eso es campera y es amarillo. Es color maíz. ¿Alguna campera tiene un rato? No, la gente no la conoce. Esto no es ni campera ni amarillo. La conoce a Almedo. Dice, ¿qué pasa? Rafa se hizo del partido de Almedo. Tiene gusto a jabón, pero es queso. ¿Qué pasa? Se hizo de ese partido. Y sí, les digo yo. Sí. Y bueno. Y sí. ¿Qué otra cosa va a ser? Por eso vos estás multicolor hoy. Claro. Yo hoy estoy rojo y verde. ¿Qué tiene que ver? Bueno. Hola, Lili. De 46.000 a 96.000. Este ya lo había leído, ¿verdad? Sí. Me mandan la factura, si son tan amables, una fotito, si son tan amables. Eso, eso. Y si tienen la del mes anterior y esta, mejor todavía. Los sándwiches de miga de lo de Urbano son un manjar. Hay mucha variedad. ¿Y sabes que lo de Urbano es el único en San Pedro que tiene mayor variedad de sándwiches de miga de pan negro? Si a vos te gustan los sándwiches de miga, pasa por lo de Urbano, San Martín 325, por WhatsApp, encargalos, 637051. Cuando me pregunte, cuando termine el programa, de qué vino el programa de hoy, no tengo la más remota idea, porque ya pasamos por todos lados. ¿Cómo se llama ahora la señora Cristina? Que me dice, la quinta hora no sirve para nada, porque los chicos, hay chicos que vienen en colectivo, tienen que salir a las 6 y 10 de la mañana. ¿Cómo no sirve para nada? Sirve para hacer política, hermana. Sí. Para eso sirvió la quinta hora. Para complicar a los padres. Sirve para hacer política y después discutir boludeces. Ay, qué gorila que está hoy. Sí. En quinta fresca, el fin está lleno de ofertas. Hoy cargá las canastas con morro rojo, 2 kilos, 1.500 pesos. 2 kilos de berenjenas, 900 pesos. 2 atados de rabanitos o 2 de rúcula, a 650 pesos. Y 2 kilos de peras y manzanas, 1.700 pesos. Salta ahí, Ruiz Moreno, y acordate que si tenés cuenta de ney, tenés descuentos. La quinta hora es para el primario, es una hora más de clases. Los chicos a la mañana entran a las 7. Hay nenes que van en colectivo y se suben a las 6 y 10 de la madrugada. Cualquier cosa, ni una... Claro, el tema es en el invierno esto, ¿no? Es complicado, es complicado. DEC, amoblamientos a medida y personalizados. Los chicos de DEC trabajan muy prolijamente y hacen ese mueble que vos tenés en la mente y lo hacen realidad. En este minutito que me queda antes del informativo, les leo algunos mensajitos. Hola, chicas, la quinta hora es para reforzar lengua y matemática. Son las materias en las que hay un nivel más bajo. Esto lo decíamos hace un rato. La mayoría de los chicos tienen faltas de ortografía y ni hablar de la comprensión de textos. ¿Viste qué? O sea, decir, lee un texto y contame lo que leíste y nada. Acá me está llamando alguien. A ver quién es. Hola. 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 ¿Sí? Hola, sí. ¿Sí? Hola, Lili. Ah, ¿qué tal? Era para decirte que te amo, querida. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. ¿Por qué? Tengo 84 años, para decirte. Uy. Me llamo Luisa. 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 Bueno. Tengo 84 años. Bueno, yo también, entonces. Escuchaste. Sí. No, vos sos joven, querida. No, no, yo también te digo, yo también te amo, si vos me amás. Ah, bueno. Yo quería que te diga, te agradezco tanto. Que vos seas nuestra, que sea San Pedrina, porque si no fuera por vos, yo no me enteraría. Habrá tantas personas grandes como yo que nos enteran de cosas, como me entero por la radio y por el programa tuyo. Querés que te diga, yo gastaba mil pesos de ludo, mil, porque yo soy solita, tengo 84 años y a las siete, seis, siete, ya estoy acostada. Lo único que miro es televisión, nada más. Sí. No, pero escucho. ¿Y cuánto te vino de Luisa ahora? Ciento catorce. ¿Qué? Mil, mil, catorce mil y pico. Catorce mil. ¿Y qué, sos jubilada? Sí. Ay, Dios mío. Y escúchame, la luz, escúchame, la luz me viene dos veces, porque me viene una que parece que cobran, yo soy media, media brutel, y viste, no sé estas cosas nuevas, ni de internet, ni de nada. Primero me cobran los servicios sociales, y después viene la luz. Pero yo digo, pero escúchame, querida, ¿qué hay que hacer en esta vida para vivir? Yo pienso que hay otros que tienen menos recursos que yo, y qué sé yo, no sé qué decir. Pero para, Luisa, no te entiendo esto, ¿qué te vienen? ¿Dos facturas? Sí, a veces me viene una más barata y otra más cara. Yo las tengo todas, porque, este, no sé, tengo todo encarpetado o así, suelto en un cajón, pero... ¿Me querés? Ahora, no me lo digas al aire, pero yo me quedo con tu teléfono, así vamos a ver bien que te están cobrando, no sea cosa que te estén cobrando de más. No sé qué decirte, querida. Y claro, porque escúchame, jubilada, para pagar 14.000 pesos de luz, es un montón. No se puede. Sí, yo anoté tu número, yo ahora me voy a fijar bien, porque, viste, con la edad que tengo, por ahí, miro... Sí, pero no es por la edad, yo me confundo la plata. Yo me confundo también. Claro, le estaba pagando a Cristina acá a la vuelta, cuando fui a comprar la fruta, y digo, ¿esto cuánto vale? Porque me empecé a confundir, viste. Vos sabés que de acá, de la municipalidad, me viene 10.000 pesos, 8 metros que tengo. Yo vivo en el centro, te digo la verdad. Sí. Vivo acá en el centro porque heredé, porque yo me casé y heredé esto. Sí. Pero no porque yo haya tenido dinero para venir a comprarme una casa acá a la cuadra de la Escuela Norma. Sí. Pero me duele, me duele, me duele que tengamos que pasar, estar pasando por esto. Sí. Tan terrible, todo el mundo roba, te roba la familia, te roban todos, querida. Sí, sí. No, 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 tengo una amargura. Bueno, escúchame, no te amargues que te vamos a ir a visitar esta semana y vamos a ver cómo ordenamos el tema de la factura. Porque por ahí uno, viste, ya te digo, no se da cuenta y mientras que puede pagarlo, paga y resulta que no le corresponde, ¿entendés? Sí, sí. Bueno. Sí, sí. Bueno, Luisa, re gracias por llamar, te mando un abrazo. No importa, no importa que te digan víboras, ¿sabes por qué estos víboras y al hará? Sí. Porque los descubrí a todos estos ladrones que nos están robando. Sí, pero viste que ya no les da ni vergüenza. Yo antes si me decían una cosa así no salía ni a la puerta de calle. Pero yo soy lo mismo, yo tengo ética para todo, pero querés que te diga, no tienen vergüenza de ensuciar a otra persona que es decente. Porque la verdad que yo te conozco hace mucho tiempo. Bueno, te mando un beso. Bueno, bueno, te mando un abrazo. Buen fin de... No aflojes. Bueno, acá... No aflojes porque es lo único que tenemos. Es lo único que tenemos. Bueno, acá va un abrazo de la yarará. Te quiero mucho. Chau, chau. Ay, encantada, encantada. Quisiera tenerte acá al lado mío. Bueno, te mando un beso. Bueno, te mando un abrazo. Chau, chau. Chau, querida. Chau, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también a las personas que se comunican para tratar de solucionarle un problema a otro. Yo les digo siempre, hay funcionarios y funcionarios. ¿Cómo decía Cristina? Funcionarios que funcionan. Exacto. Hay funcionarios que funcionan y funcionarios que son inútiles y demás. Encima después te lo meten en planta permanente y no te lo sacan nunca más de encima. Sí, los tenés para siempre después. Y nada. Y lo van poniendo y una cosa y otra y otra y otra. Pero muchas gracias a la persona que se acaba de comunicar para solucionarle un problema a otra persona que escuchó acá en el programa. Sin Galera, desde Liniers 71 en vivo, por APA, Radio San Pedro, 91.5, 91.5. ¿Quieres saber todo lo que pasa en la semana?